¡Suscríbete! ¡Desen vuelta ahí! ¡Desen vuelta ahí! ¡Danti! ¡Danti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gasta, abuela! ¡Dale, sigue, sigue, Santi, ¡bien! ¡Buena presión! ¡Vara! ¡Vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Dale, que lo quieres, dale, que lo quieres! ¡Vara, porra, vara! ¡Bien! ¡Saga! 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 ¡Saga con el área! ¡Oh! ¡Está bien, Diego! ¡Buena! ¡Bien, Carus! ¡Avia! ¡Guerro grande! ¡No! ¡Profe! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! 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 ¡Athaca! ¡Venga! 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 ¡Lo saco! ¡Bien! 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 ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 Primero la pelota pide en el pie, en el pie. ¿No es como va a ir con la mano? ¿Es imposible sacar a las 10 segundos de efecto 29? ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, vamos! ¡Tocas, tocas! ¡Vamos, Kicho! ¡Vamos, Kicho! ¡Vamos, Kicho! ¡Bien, bien, Kicho! ¡Bien! ¡Bien, Kicho! ¡Bien! ¡Gracias!